¡Ey! ¿Qué pasa chicos de YouTube? Hoy no me gusta el canal de Arnau Koyu Bueno, yo sé que he estado muy en activo estos días Pero es que estaba estudiando que he tenido muchos controles Y es que no me apetecía subir ningún vídeo Bueno, lo primero Lo que voy a hacer hoy será hacer una partida al famoso Bueno, puede ser que vosotros no lo conozcáis Pero hay un juego que se llama World of Tanks Es como tanque online, pero es mucho mejor para mi gusto Junto que vais viendo el vídeo Por favor, que si os gusta os lo descarguéis Porque es muy chulo A ver Que se cargue También hay este mismo Pero de aviones Que se llama World of World of Tanks Y van a sacar uno nuevo De barcos Bueno, de barcos de guerra Vale Yo... Vale, esta no es mi cuenta Esta es la de un amigo Que me la dejó Vale, y ahora pongo la mía Si oís alguna cosa No os preocupéis Porque están haciendo cosas en mi casa Bueno, reformas Y... No... No os preocupéis Porque no es nada Son los... Los que... Hacen el trabajo ¿Vale? No sé si me acuerdo De mi contraseña A ver si correo está bien Vale, chicos Un momento Vale, ya Chicos Ya lo hemos conseguido Bueno No lo hemos conseguido Pero ya Ya hemos podido entrar En la cuenta Este juego Para mi Es muy muy real A ver Como podéis ver Yo no tengo unos grandes tanques No Rechazar Vale No sé Vale Estoy aquí Bueno Este tanque No Pero A ver Como podéis ver Este es el mejor tanque Que tengo ahora Pero Quiero Quería Entrenar con Este Vale Vamos a jugar con esto Porque creo Quiero Sacarme Más clase De Bueno Este juego Tienes que ir Desarrollando tanques Por ejemplo Árbol tecnológico Empiezas Con este Evolucionas A este Evolucionas A este Hasta que vas Y Hasta el final Que es uno de nivel 10 Como podéis ver Es súper guapo Chicos Yo tengo ahora Este No Tengo este Y si Llego a 1150 De De como Lo llamaríamos Experiencia Me va a dar Otro tanque Bueno Lo podría comprar Vamos a hacer una batalla A ver Que tal Os parece Vale Como podéis ver Me encuentra Muy rápido La partida Vale A ver Si Jugamos Ya También hay un chat Aquí en la En la Izquierda Por si Quieres charlar Con otros Bueno Con otro Agente Con otros Jugadores Pero Yo os advierto Que Creo que Solo he encontrado Dos españoles También Puedes decir Ayuda O Vamos al Ataque O sin Bueno Aquí estamos Aquí estamos En el juego No sé si lo podréis ver Muy bien Pero Este juego Para mi Está muy bien Es muy real Vale Vamos Vamos A ver Si dispara Fuerte Vale Disparamos Para que lo Puedes volver A ver Dispara Un buen Cañado Chicos Vamos Vale Los rojos Son los Los que Representan Los enemigos Los tanques Enemigos Vale Los tenemos Que disparar Junto con Los de nuestro Equipo Ya tiene Como La La vida El 9% Creo que va a salir Por aquí No No va a salir Pero Este tanque También Puedes Modificar Como Los accesorios Puedes Que tenga Unas ruedas Mejores Que tenga Un cañón Mejor Y todo esto A ver Si aquí Hay Vale Están Aquí Si que hay Chicos No chavales No chavales No 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 Bueno Me han matado Como podéis comprobar Bueno Aquí Aquí también Puedes ver Y luego Puedes ir Volver Al garaje Para Bueno Para Coger Otro Tanque O esperarte A que vuelva De la batalla En el que Estás jugando ¿Vale? Bueno Y Chicos Aquí Me he Juego De Espero que Les haya Gostado Denle Like Y Suscríbanse Adiós